¿Qué tal? Estamos con el Dr. Gurría en el Congreso Internacional de la Carne. Con este magnífico escenario que pusieron de rosas, ¿qué es lo que significa y cuál es el objetivo de tener este escenario para la inclusión? Bueno, mira, es una muestra simbólica de la importancia que tiene el papel de la mujer en el sector rural y el énfasis que le está dando el secretario Calzada al papel de la mujer en la producción. Cada vez, cada año, cada vez más, el papel de la mujer es más relevante. Uno, porque se van quedando con las tierras, con los huertos, con las parcelas. Y por otro lado, porque están incursionando en la producción, tanto de borrego como de cabra o de queso, o elaboran embutidos o producen conejo. En fin, en todas las actividades relacionadas con el campo y con el sector pecuario en particular, el papel de la mujer es muy relevante, ya sea la crianza de los becerros, que siempre son particularmente eficaces. Y ahora, en el tema de la transformación de productos como el queso, la cajeta o los dulces, y de esa manera incorporarlas a la producción y que sean tomadas en cuenta como parte del conocimiento. Y hace rato platicábamos del tema de los emprendedores, pues esa es una orientación de parte de la política pública para poder fomentar a las mujeres emprendedoras en el sector pecuario. Bien, pues muchísimas gracias. Aquí sabemos que tenemos poco tiempo y vamos a lo que sigue. En los de Start México estamos con el doctor Francisco Gurría. Toda una eminencia en cuanto a la industria pecuaria. Es autoridad en el tema y nos va a platicar un poquito de todo esto que está sucediendo aquí en el Pepsi Center. Bueno, mira, te agradezco primero que nada la oportunidad. Este es, yo te diría que una muestra verdaderamente espléndida y magnífica del tamaño del sector que está involucrado en la producción de carne, desde los ganaderos y luego todas las etapas que tienen que estar involucradas para poder llegar a que haya un corte de carne en el plato de los consumidores. Es una muestra en donde hay productores de todo México, una asociación de engordadores de ganado de res que tiene 22 años, pero hay conejo, hay cerdo, hay cabras, hay borrego, en fin, todo tipo de carne y esto es la gran carrera que la humanidad tiene que enfrentar en muy pocos años, en el 2022 va a tener que crecer la oferta de proteína animal en 60 millones de toneladas. De forma tal que va a pasar hoy la producción de carne es de unas 260 millones de toneladas, va a pasar a 330 millones de toneladas en solamente 7 años. Esto es un reto magnífico, muy importante, muy grande para los productores, para las autoridades, para los países, el poder satisfacer una demanda cada vez mayor y cada vez de mejor producto con consumidores que cada vez son más sofisticados y que son más exigentes. Muchísimas gracias por la visión, la verdad nos da una panorámica muy clara y hemos visto aquí en el evento que hay mucha innovación, tanto tecnológica en cuanto a tecnología digital, que es lo que más gente conoce, pero también hay mucha innovación de técnicas o tecnologías de uso y de funcionamiento que están desarrollando también los emprendedores. ¿Cuál es el programa de emprendedurismo que más ha apoyado en la industria pecuaria Zagarpa? Bueno, mira, el tema de los emprendedores, como te decía antes de comenzar esta charla, todas las personas que están involucradas en la producción de alimento, de frutas, de hortalizas, de carne, yo creo que esa tendría que ser la definición de un emprendedor. La definición de un emprendedor, y a lo mejor muchos de ellos no lo saben, que son emprendedores, pero son productores de diferente escala, o muy chiquitos, o medianos, o grandes, y todos son emprendedores. La Secretaría, por definición, por el uso de recursos fiscales, pues se concentra y enfatiza en los pequeños productores que tienen posibilidades de llegar a una escala que los pueda hacer no solamente rentables, sino excedentarios en su producción y de esa forma poder generar bienestar en la región y, por supuesto, directamente para sus familias. Así que, y por eso es que ves aquí productores de conejo, por ejemplo, pero no solamente de carne de conejo, sino también de embutidos hechos ya con carne de conejo, elaborados con carne de conejo. Y lo mismo de carne de res y de carne de cerdo. En fin, hay una diversificación del mercado, hay muchos nichos, México tiene todo tipo de nichos de mercado y esa es precisamente parte de la riqueza de esta exposición, el que podamos tener productos para todo tipo de nicho de mercado. Algo que tuvimos la oportunidad de dar unas vueltas en la Expo antes de estar aquí con usted y tuvimos la oportunidad de entrevistar a la gente del Mercado Caprino, inclusive a un especialista de Argentina y nos explicaba cómo la industria caprina es una industria naturalmente social. ¿Qué nos podría dar usted en su opinión desde el punto de vista de la Secretaría? Bueno, mira, ha sido tradicionalmente social, que esas, me imagino que a lo que se quieren referir es que es al pequeño productor que no está muy organizado, que está lejos de los centros urbanos, que es un poco nómada, ¿no? Este, o cuando menos durante el día, quiere decir que se desplaza 15 o 20 kilómetros para que sus animales coman, pero la verdad es que está cambiando y está siendo una oportunidad de negocio, una oportunidad clara de la crianza, de la producción, de la transformación de, por ejemplo, la leche en cajetas, en el caso de México, de dulces, de queso, de yogurt, y entonces está dejando de ser un sector, por llamarle de alguna forma el sector social, para ser una que tiene una característica y una oportunidad de ser perfectamente industrial e intensivo, igual que el de las vacas o el de los cerdos, y esa es precisamente la oportunidad que estamos viendo en México, y yo te puedo decir de la experiencia personal, cuando yo comencé en este tema, había dos marcas de queso formal, hoy hay más de 50 elaborados con leche cabra, y eso quiere decir que hay un mercado importantísimo, y que todavía está creciendo a más de dos dígitos anualmente, y eso será por los siguientes 20 años. Algo que también nos comentaban es que este proceso que comenta muy bien en este momento de industrialización, además permite la fundación de ciudades, porque el ganado caprino es muy resistente a que no necesita todas las condiciones que los otros tipos de ganados, y permite empezar a hacer asentamientos que van creciendo y se van formalizando y se van profesionalizando, e inclusive industrializando. Pues sí, yo no sé si son los grandes detonadores de ciudades o de núcleos habitacionales o poblacionales, pero lo que sí es, claramente, es una oportunidad de negocio, de sustento, es una oportunidad para que los jóvenes empresarios y emprendedores comiencen un negocio que tiene muchas aristas que atender, desde la producción de los animales, la producción de la leche, la transformación de la leche, la venta de la misma, entonces un pequeño grupo de estudiantes de 4 o 5 con relativamente poco capital pueden comenzar un negocio propio, ser sus propios jefes y de esa forma ir creciendo en una empresa que ellos son los capitanes de la misma y son los dueños de su destino y no son empleados de alguien y que siempre se estará en la zozobra y en la incertidumbre y hoy ellos pueden ser los dueños de su destino en estas pequeñas explotaciones siempre y cuando sean bien llevadas. Muchísimas gracias por sus comentarios, esperemos que estos comentarios les sirvan a todos nuestros amigos emprendedores y que empiecen a enfocarse en el mercado caprino como fuente de emprendimiento por su nobleza. Pues muchísimas gracias, yo también espero y que sea de utilidad, estamos a sus órdenes en la Secretaría de Agricultura, en las delegaciones de la propia Secretaría y que ojalá y que tengan la oportunidad de visitar esta espléndida exhibición y poder visitar al Congreso Internacional de la Carne. Muchísimas gracias, esto fue todo con el doctor Gurría, continuamos con lo que sigue.